Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 nacernifero Muchas gracias. Si a casa d'alberta an haremos lo que pari en primer que no, es preguntar al diápatrici si nos enfia un catarón. Si a casa d'alberta an haremos lo que pari en primer que no, es preguntar al diápatrici si nos enfia un catarón. Un catarón o dos o dos o tres, si no entenim tal, limparem posar més i a mi ho pagarem, i a mi ho pagarem, entindrem diners.